Para empezar, el alto comando de la Comisaría Feminista del Alto Planeta del Feminismus Mundialus si ha elegido a solamente mujeres y travestis como personas con superioridad moral para juzgar a porciones enteras de la humanidad, yo creo que por algo habrá sido y creo que merecen ese cargo porque claramente fue votado a nivel mundial por el público evidentemente en voto democrático debatido abiertamente sin ningún eufemismo y sin ninguna cosa sucia yo creo que fue la votación más legítima y más limpia que hubo jamás y dado que si juntamos a todas las mujeres del mundo, a todos los travestis del mundo y a todos los gays del mundo, son todos ellos juntos más que todos los hombres heterosexuales del mundo porque numéricamente son más a mí me parece totalmente correcto que esa mayoría que se considera a sí misma como minoría cuando le conviene tenga el ejercicio de la fuerza sobre la fuerza que no tiene yo creo que es correcto así que a mí me parece bien